¿Qué es el empleado municipal? Que a través de la capacitación y a través del escalafón municipal te conviertas en un verdadero servidor público. Quiero equipar las distintas áreas municipales, el corralón, pero lo que más me importa es sacar la política de adentro de la municipalidad. Basta de política partidaria en las distintas áreas. Hay que recuperar la justicia social con el reconocimiento del trabajador, el salario digno, la capacitación y el esfuerzo. Que no te engañen, no venimos a echar empleados. Venimos a recuperar un GESEL con oportunidades para todos y con mucho desarrollo. El 9 de agosto, acompáñame con tu voto. Tené confianza y juntos lo vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!